Para el reconocido ex árbitro de fútbol, Genaro Velázquez Barojas, quien por 25 años dedicó su trabajo al arbitraje, señala que desafortunadamente este trabajo no es valorado y las nuevas generaciones solo se ponen el uniforme sin conocer las reglas a fondo del fútbol. Primero el arbitraje en la actualidad ni antes ni después ni nunca va a ser valorado, realmente somos los malos de la película, se les olvida que hasta en la vida misma debe de haber alguien que te norma. Dijo que es necesario que los colegios de árbitros que existen en la región de Orizaba capaciten a su gente antes de enviarla a las canchas, pues presentan muchos errores. No, 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 los hemos platicado en muchísimas ocasiones con nuestros ex compañeros y realmente no, anteriormente había amor primero para aprender el reglamento, si, ahora le puedes preguntar a muchísimos jóvenes que se dedican a ser árbitros y tú les dices oye cuál es la regla uno y se te quedan viendo como diciendo bueno y qué es eso, no, o porque fueron jugadores o porque tienen la experiencia de patear un balón, eso les hace ser o les hace pensar que ya son árbitros de fútbol. Exhortó a las nuevas generaciones a conocer a fondo el reglamento del fútbol para llegar a ser un buen árbitro profesional. Antonio García, RTV, Más Deportes.